Todo el mundo en la calle me dijo, qué duro que está el jurado del Bailando. Todo el mundo, pero no hubo uno. O sea, Noelia Pompa, 13 puntos. A ver, yo no coincido en nada, y lo que dije anoche, muchas notas que me hicieron, se lo quiero decir adelante a los cuatro. Es la primera vez que no coincido con ustedes. Qué raro, Marcelo. Yo me fui a mi casa y dije, qué generoso que estuve. Qué generoso que estuve, pensé ayer. Bueno, 13 puntos. Lamentamos, Marcelo, lo mantás. Lo que pasa es que no podemos empezar. Si esto va a funcionar como una especie de academia de baile, donde vamos viendo evoluciones, si hay chicos que no bailan nada... Pero Noelia la rompió. No, pero no podemos... No, no, no. Es chiquita, pero poderosa. No la rompió la chiquita. No, no, no. Le faltó power, bebé. Estaba un poco desordenada, bien desequilibrada. Camila Holmes, una bomba, diosa, espectacular. Una diar, joya, nunca taxi. No, no, no. Falló, falló también. Yo fui la más buena. Perdón, le voy a preguntar acá. ¿Usted cómo lo vio, Ángel? Porque yo no coincido con usted. Siempre coincidimos, pero no. Pero eso es un panqueque. Ayer éramos el mejor jurado de toda la historia y hoy yo no estaba bardiando. No, eso es una cosa, pará. El mejor jurado de toda la historia son ustedes. Eso por un lado. Ahora, no coincido absolutamente en nada con los puntajes de ayer. Nada más. Que se esmeren. Pero no sabés nada de baile vos, Marcelo. ¿Cómo? No sabés de baile. Es verdad, eso es verdad. Me acaba de decir algo y tiene razón. Tiene razón, si no hacen una verga de baile, está bien. Perdón. Se anía en la torre que ha venido a verla a su hija. ¿Qué dice? ¿Cómo vio ayer? No, los vi bien. ¿Coincide con el jurado? Sí. O sea que no coincide conmigo. No, con vos nadie. Nadie coincide. Perdón, ¿usted se va a esconder ahí, Diego, al costado? ¿Usted sabe de baile o no? Porque baila su hija hoy. Muy poco. Muy poco. A veces. ¿Pero qué vio ayer, por ejemplo? ¿Bailaron bien o mal? A ver, bailaron, no, tampoco, no es mucha ciencia. Bailaron Camila Holmes y Noelia Pompa. ¿Qué dice? Pero el jurado siempre fue duro. No, no, no me hable. El jurado quiere quedar bien con el jurado. Ni quiere quedar bien conmigo. ¿Qué vio en la pista? Yo vi dos maravillas. Está Dora acá, la mamá de Gianni. ¿No bailaron bien ayer? Sí, más o menos. ¡Epa! O sea, vos coincidís con el jurado. Yo coincido con el jurado, totalmente.